¿Qué es el gobierno de Nicaragua? ¿Qué es el gobierno de Nicaragua? El sector construcción, el sector turismo, venían teniendo ya afectaciones, el mismo sector industria. Entonces, de alguna manera, tenés todo ese impacto, la falta de inversión. El año pasado todavía pudiste adquirir los primeros cuatro meses de crédito. Este año ya no lo vas a tener, ¿verdad? Por toda la contracción económica que está viviendo el país. Entonces, de alguna manera, esto va a ser mucho más difícil y al final el objetivo de querer llegar a esa meta, al final se va a revertir y lo que va a suceder es que vas a generar más empleo y cierre de empresa. Bueno, don Sergio, se esperaba que el pasado primero de febrero se aprobara esta reforma fiscal, pero realmente no se ha hecho. Se ha entrado en un proceso de consulta. ¿Está realmente participando el sector privado en este proceso de consulta? ¿Qué propuestas ustedes han hecho? ¿Y esto de qué forma va a impactar negativamente a las empresas? Mira, cuando salió, digamos, el borrador de esta reforma y se mandaron las invitaciones, lo primero que hizo el sector privado fue sacar sus comunicados, claro, pues, tanto del COSEP como de las diferentes cámaras, explicando todos los impactos económicos que esto iba a generar, ¿verdad? Algunas empresas llegaron a dejar sus cartas, sobre todo las transnacionales, para decir claramente de que serían impactos muy fuertes, ¿verdad?, para ellos. Porque al final las transnacionales se manejan de una manera, pues, con directrices de afuera, ¿verdad? Entonces, es una manera diferente. Pero, al final, esta no es la solución, ¿verdad?, al problema. Esto sería un parcha al problema. Y un parche a corto plazo, porque estas reformas no son sostenibles en el tiempo. Además, tener, pues, la solución siempre la hemos venido diciendo. Para que vuelva a haber una estabilidad económica en este país, para que vuelva a haber inversión, para que de alguna manera se puedan sostener estos empleos, que tanto se están cuidando ahorita. La única forma es a través de un diálogo político. No hay otra manera. Pero el gobierno no ha querido dar ningún mensaje de querer llegar a ese diálogo, ¿verdad? Bueno, ¿ustedes en sí rechazan esta propuesta de reforma fiscal? ¿O qué tipo de modificaciones se debe de hacer a la misma? Mira, al final, como te digo, este no es el momento, tampoco, para una reforma, ¿verdad? Por toda la situación que ya venías padeciendo como economía, ¿verdad? Al final, pues, si quieres regresar a tener una estabilidad económica, tenés que llegar a un diálogo. ¿Qué sucede? Entonces, ahorita, uno de cada tres nicaragüenses están perdiendo el empleo. Y hay muchas empresas que no pueden sostener, digamos, esto del aporte del 1%, es decir, del adelanto, del anticipo, ¿verdad? Con subidas tan drásticas al 3%. Si vos haces tus cálculos, por ejemplo, en el tema de la canasta básica, ahorita la canasta básica anda alrededor de 3.400 o 3.500 Córdobas. Si entran en vigencia estas reformas, subirían hasta más de 17.300, 17.400 Córdobas. Estaba hablando el equivalente a 4.000 Córdobas. Es un 29% de aumento. Entonces, ¿cómo ahorita la población va a poder sostenerse o va a poder cubrir esto? Si más bien ahorita lo que estás es viendo la manera de cómo mantener tus empleos. Entonces, cuando andan con esa campaña y diciéndole a la población a través de radio y televisión de que esto solo va a afectar a los ricos, a las grandes empresas, eso no es cierto. Eso no es cierto. Y por eso ahorita muchas de las empresas le están transmitiendo a sus trabajadores toda esta realidad de que al final va a ser un impacto a toda la población en general. Bueno, de aprobarse tal y como se contempla en la propuesta, ¿qué impacto generaría dentro de las empresas, las medianas y las grandes? Porque se habla de que estaría aumentando el impuesto sobre la renta del 1 al 2% y hasta el 3%. Sí, es decir, lo que generaría es más informalidad, generaría desempleo, generaría ya cierre de algunas empresas en los siguientes meses. Eso es lo que va a generar esto, ¿verdad? Y por eso se lo venimos diciendo al gobierno, se lo hemos dicho claramente, ¿verdad? Que esta no es la solución para poder resolver un tema económico. Además, ellos solo te piden que aportes, que aportes, pero yo no veo a través del presupuesto de que presenten un plan de ahorro de parte de ellos, de reducción de gastos administrativos. Yo no veo por ningún lado eso, ¿verdad? Las empresas quieren mantener la misma estructura y pidiendo la misma cantidad de ingresos cuando se dan cuenta de que el país ya ahorita no aguanta. Bueno, ya para ir finalizando, don Sergio, como medida recaudatoria, también el gobierno realizó reformas al reglamento de la Ley de Seguridad Social. ¿Ya se están viendo impactadas las empresas con esta nueva disposición donde se le aumenta la cuota patronal también a las empresas? Sí, el día pasado mañana, pues, empezaría, digamos, a hacerse el pago, ¿verdad? Vamos a ver si realmente es tan efectivo como ellos creen que va a ser, ¿verdad? Porque al final es una situación ya muy difícil para muchas empresas. Entonces, lo que puede pasar es lo que se estaba hablando en los periódicos hace cuatro o cinco días, ¿verdad? De querer, de alguna manera, contractar por sectores los servicios para que de alguna manera no tengas tu gasto fijo. Entonces, todo esto al final, ¿ya me entiendes? Lo que va a crear es más informalidad. Entonces, no es la solución a esto, ¿verdad? Y además, este es el mismo, seguimos parchando, porque esta es la misma reforma, nada más que ahora, de alguna manera, la están pasando completa, que la iban a... Cuando se estaba negociando en marzo del año pasado, iba a ser progresivamente, aquí la están metiendo ya toda de un solo, completa, digamos, como se había hecho la primera vez. Entonces, va a tener un efecto y un impacto mucho más fuerte, ¿verdad? Y al final, como te vuelvo a decir, aquí también lo que estás cuidando es el empleo, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por ese análisis e interpretación respecto de lo que está aconteciendo en nuestro país y principalmente en la economía y en las empresas. Hay que recordar de que el Consejo Superior de la Empresa Privada ya ha dicho de que va a introducir un recurso de inconstitucionalidad contra el reglamento a la Ley de Seguridad Social y también amenazan de que de aprobarse la reforma a la Ley de Concertación Tributaria estarían acudiendo a este mismo procedimiento. De esta manera, retornamos a estudio.